Tecate patrocina, viernes 26 de noviembre, en el campo de fútbol de San Bernardino Contla, se presenta, el trono de México, en cambio tu, hijos del pueblo, Sonora Santaneda, Costa Azul, 9080, en todas las tiendas Mafalda, viernes 26 de noviembre, un evento más de PAA, tecate, orgulloso patrocinador, evita el exceso.